La guía está ya publicada en la sección de personas con discapacidad en la página coronavirus.gov.mx, así también en la sección de documentos de consulta para personal de salud. Y lo que vamos a hacer es una campaña específica a través de redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas y poder explicar también con algunos videos y audios cómo es que puede funcionar este vínculo que hacemos con la sociedad civil para que los intérpretes de lengua de señas mexicanas puedan apoyarnos a las personas que así lo requieren para poderse comunicar mejor con los servicios de salud. Aquí aprovecho para complementar mi respuesta. Me escribe el doctor Jorge Trejo precisamente diciéndome que en el Hospital Juárez hoy, hoy con la estadística de hoy, existen 86 concentrados eritrocitarios, es decir, glóbulos rojos, son bolsitas de glóbulos rojos y 617 plasmas libres. Entonces, no hay escasez en el Hospital Juárez.